hola amiguitos esto es un nuevo vídeo tutorial para poder transparentar el centro de notificaciones como pueden ver es transparente una notificación y podemos personalizar a nuestro gusto pueden cambiar el color pueden hacer un sinfín de cosas para poder verlo más bonito y es compatible con ellos 5.0.1 como pueden ver ahí están mensajes ahí está el centro de notificaciones bastante obvio y simplemente tienen que tener sido instalado y bien entramos así ya en caso de que no lo tengan en la descripción del vídeo sale el tutorial no vamos a directamente a buscar y son y con sólo escribir blur con doble r y la primera opción que es blur en ese background vamos a seleccionar y lo vamos a instalar ya cuando lo tengan instalado yo ya lo tengo instalado como ven vamos a ajustes y ahí va a aparecer una nueva pestaña para configurar lo vamos abajo abajo ahí está es el simbolito de ajustes y pueden cambiar muchas opciones a mí no me gusta cambiar la verdad pero le voy a enseñar uno podemos cambiar el color del fondo ahorita está desactivado hay dice disable vamos a poner black negro red que gris rojo no me gusta la verdad y verde entre otros no me gusta porque lo tengo desactivado ya lo dije también pueden hay muchas opciones para poder cambiarlo yo lo voy a regresar como estaba en caso de que dé una duda comenten gracias por ver el vídeo con el de me gusta eso me ayudan bastante gracias nos vemos en el siguiente vídeo